Aquí nos encontramos en vivo desde Camp de California, su amigo de Grupo J4 ahora acompañado con guitarras y tololoche para presentarle lo más nuevo el corrido del compa Yogi dice más o menos, así Le gusta la marihuana, fumar con sus camaradas, eso todos ya lo sabrán los ojos bien colorados y la mirada tocada, así es como le gusta andar No es de problema, siempre lo verán contento, siempre con su mota y quemando todo el tiempo al ERE lo verán llegar, lo dice en el compa Yogi nunca se anda rajando El viejón al tiro está Es de sangre michoacana, mexicano cien por ciento Eso nunca lo ha de negar Se morró bien marihuana, la hierba lo desestresa Purple punch y que sea como Disfruta de la vida, fumando para relajarse Pumones llenos de humo, del avión no ha de vagarse En las nubes se ha de pasear Escuchando J4, siempre al tiro con sus primos Pumones llenos de humo, del avión no ha de vagarse En las nubes se ha de pasear Se dice en el compa Yogi nunca se anda rajando El viejón ya empezó a fumar Se va a retirar El viejón ya empezó a fumar Música El viejón ya empezó a fumar El viejón ya empezó a fumar Música El viejón ya empezó a fumar Música Música